22 de Julio Santa María Magdalena, amiga apasionada y apóstol de los apóstoles. Juan 20, del 1 al 18 Dijo a sus discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. María Magdalena, después de avisar a Pedro y Juan que se habían llevado al Señor del sepulcro, se queda afuera llorando. Unos ángeles se aparecen y le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella responde, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el orterano, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. En primer lugar, María Magdalena es el testimonio vivo de un amor apasionado hacia Jesús por quien se siente muy amada y perdonada. Es el símbolo de todo pecador perdonado, llamado a devolver lo mucho que ha recibido. Como auténtica discípula, lo siente como su maestro y Señor, le acompaña y le unge con los mejores perfumes y en la pasión se mantiene firme junto a la cruz y llora su partida. Y finalmente, le busca con ansia y preocupación porque ni siquiera encuentra su cadáver. En esa ansiosa búsqueda, expresa a los ángeles su angustia porque se han llevado a mi Señor y pide al supuesto hortelano le diga dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Su amor es tan hondo que no puede aceptar siquiera la pérdida de su cuerpo difunto. Una vez convertida al amor, toda su vida es una respuesta apasionada a Jesús y así lo demuestra en el derroche de perfumes, en su acompañamiento fiel en su destino, en su cercanía en los momentos más horribles y dolorosos y ahora en su búsqueda ansiosa, impulsada por el amor. En segundo lugar, su intensa búsqueda no es infructuosa. Ese amor es correspondido por quien la amó primero, el Señor, a quien encuentra resucitado. Sin darse a conocer, Jesús habla a su encuentro y le pregunta por qué llora. Y como ella reitera, agustiada a su decisión de llevarse al cadáver, Jesús le llama por su nombre. María. Ella, conmovida, se abalanza con tanto impulso hacia él que Jesús tiene que decirle, suéltame, que aún no he subido al Padre. Y una vez más, para que no se adueñe para sí de su experiencia con el resucitado, Jesús le dice enseguida, ve donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y tras esta experiencia viva de fe, corre al encuentro de sus hermanos para cumplir el pedido del Maestro y anunciar llena de gozo como apóstol de los apóstoles. He visto al Señor y me ha dicho esto. La experiencia de la Magdalena con el resucitado, contada por Juan, demuestra su cercanía con Jesús y su preferencia de éste hacia esa mujer de Magdala. Las primeras comunidades cristianas las recordarán siempre y lo pondrán por escrito en los textos de la Resurrección, por ser ella quien les comunica que ya no hay abismo entre Dios y los hombres, que la misericordia infinita de Dios traspasa todos los límites imaginables. Y en definitiva, que Jesús venció a la muerte. En tercer lugar, la escena que hoy leemos del cantar refleja muy bien ese profundo amor que la Magdalena profesó a Jesús. Me levanté y recorrí la ciudad buscando al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. ¿Viste al amor de mi alma? Pero apenas los pasé cuando encontré al amado de mi alma. Lo abracé y no lo soltaré más. Fue una mujer recuperada a quien Jesús le descubrió también que ella era hija de Dios. Su profunda fe en Jesús potenció su valentía y coraje para enfrentar dificultades. María Magdalena es el símbolo del amor totalizante hacia Jesús ante quien se siente pecadora perdonada. Impactada por el amor gratuito de Jesús ella siguió sus pasos escuchó su palabra y la acompañó en su dolor hasta la muerte en cruz. Pero su inmenso sufrimiento nunca la paralizó. Se mantuvo siempre anhelante y en búsqueda superando la tentación de instalarse en el dolor y la nostalgia. Buscó al amor de su alma lo encontró lo abrazó y no lo soltó más. Cristo salió a su encuentro llamándola por su nombre María y la desconsolada salió de su desconsuelo para llevar a los hermanos la buena noticia. Como a ella Jesús sale a nuestro encuentro y también pronuncia nuestro nombre cuando le buscamos con ansia. Ella descubrió en Jesús el amor misericordioso de Dios y supo responder con su entrega total a tanto amor recibido convirtiéndose en apóstol de apóstoles. Ojalá también nosotros sepamos descubrir el inmenso amor que Dios nos tiene a pesar de nuestras miserias y pecados y podamos responder como ella con total entrega a la misión y podamos compartir con otros he visto al Señor y me ha dicho esto. Jesús nos invita a no desfallecer en los peligros ni tribulaciones sino a buscar siempre soluciones alternativas a los problemas o sufrimientos que nos aquejan. Que Santa María Magdalena interceda por nosotros y nos enseñe a potenciar nuestra amistad con Él tan profunda y fuerte como la suya un auténtico testimonio de amor sin condiciones al Señor. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano. ¡Gracias!